Radican cargos contra menor que apuñaló a otro niño en una escuela de Denver, le contamos. Además sigue la búsqueda del responsable de atropellar a un menor de 5 añitos y luego darse a la fuga. Muy buenas tardes y bienvenido a Noticias Telemundo Colorado. Les saluda con mucho gusto y como siempre Silvana Efeo. Comenzamos hablando sobre las condiciones del tiempo porque hoy ha estado nevando en las montañas desde muy tempranos. Y es por eso que pasamos con Nurma Sánchez porque además las condiciones en las carreteras pudieran estar bastante peligrosas en esos sectores, ¿verdad Nurma? Cuéntanos. Así es, ha caído bastante nieve sobre las zonas montañosas Silvana y justamente por eso el ambiente se torna mucho más peligroso, sobre todo si vamos manejando para allá. En primer lugar, un menor de solo 12 años recibió cargos por intento de homicidio en un incidente de aparente racismo. Según el informe de las autoridades, el menor sospechoso apuñaló a un compañero de su clase en una escuela de Denver la semana pasada. El padre de la víctima dijo que el niño que perpetró este ataque es hispano y acusó al menor de haber realizado ese acto de forma racista porque su hijo, también de 12 años, es afroamericano. El hecho sucedió el 5 de octubre y la víctima resultó herida en la cabeza y el hombro también. Al momento, los fiscales han explicado que encontraron mensajes en las redes sociales que indicaban que podría haber sido un acto racista. Nosotros le mantendremos al tanto. En un tema distinto, la policía de Aurora confirmó los arrestos de dos personas más en su investigación para determinar quiénes estaban detrás del tiroteo mortal que tuvo lugar en el vecindario de Del Mar en agosto pasado. El sospechoso Ahmed Mohamed, de 18 años, residente en Aurora, fue arrestado en un automóvil robado por el equipo de investigaciones y determinaron que estaba vinculado a ese tiroteo. Lo mismo que un niño de 15 años al que arrestaron por otro. En otro tema, en Colorado Springs, Jesús Barajas fue detenido en una estación de gasolina cuando fue identificado como un criminal buscado por una felonía previa por posesión de un arma por un delincuente. Según las autoridades, los agentes vieron a Barajas, ahí lo ven en pantalla, salir de ese lugar en un vehículo y lo detuvieron en cercanías del Boulevard Fountain y la calle Chelten. El sujeto huyó de ese vehículo a pie y terminó atrincherado en un apartamento donde aparentemente él vivía. Y continuamos con la información de nuestros países. La policía está investigando este jueves y el asesinato de una pareja de ancianos en el barrio Arenales Bajos, en Isabela, ocurrió en medio de un robo domiciliario. Las víctimas fueron identificadas como Angélica Adorno Cruzado, de 77 años, la ve allí, y Delfonso Janeiro Rodríguez, de 83 años, quienes fueron hallados amordazados con impactos de bala y con los ojos vendados, además. El comisionado de la policía de Puerto Rico aseguró que en otra materia, en el marco del Día de la Raza, decenas de personas salieron a manifestarse en el centro de Chicago para exigir que se otorguen permisos de trabajo para todos los que viven sin documentos en el país entero. Raúl Delgado nos tiene el reporte. La ola de migrantes solicitantes de asilo no se... Cambios grandes en las temperaturas, entonces, gracias, Nurma, por esa información. Mientras tanto, continuamos con otro tipo de noticia. Le contamos que con la cercanía de las fiestas decembrinas, muchas personas, ya lo sabe, quieren comenzar a hacer sus compras de regalos desde ahorita, ¿verdad? Por eso consultamos nosotros con un economista para que nos aconseje y que nos diga cómo podemos evitar quedar endeudados al hacer estas compras festivas. ¿Qué tal? Justo acaba de terminar el Amazon Prime Day, pero... Y esta es una noticia de última hora. Iniciamos con la información desde la corte del condado Adams. Aquí en Colorado, los jueces han acordado el veredicto final contra los oficiales de la policía de Aurora implicados en la muerte de Elijah McClain. A continuación, le tenemos la decisión final en pantalla, lo está viendo, y le leo lo que dice. Este veredicto final contra oficial Roedema, él ha sido declarado culpable de asalto y de homicidio negligente. También fue declarado inocente de homicidio involuntario, y por su parte, el oficial Rosenblatt fue encontrado inocente de todos los cargos en este caso. Recordemos que el joven Elijah McClain murió en el mes de agosto del año 2019. McClain fue confrontado por tres policías mientras regresaba a su residencia. Según confirmaron las autoridades, ellos habían recibido un reporte de una persona sospechosa en la zona, y todo comenzó cuando los oficiales utilizaron la técnica de llave de restricción al momento de detener a ese joven afroamericano, y fue allí cuando procedieron a inyectarle un sedante llamado Quetamina para intentar calmarlo a él al momento de ese arresto. Lo ve en pantalla. Motivo de varias protestas en Aurora en el año 2020, y se ha vuelto un tema a nivel nacional y del cual nosotros le hemos estado informando. El juicio contra los dos oficiales comenzó además el pasado 20 de septiembre, y aquí le tenemos el veredicto final contra el oficial Roy Demma, que hace tan solo unos minutos relució. Culpable de asalto y de homicidio negligente, además él es inocente de homicidio involuntario. Y también le tenemos el veredicto final contra el oficial Rosenblatt, son los dos oficiales que han estado en juicio en estos últimos días, en esta última semana, él ha sido declarado inocente de todos los cargos en este caso. Es una noticia de última hora, y acá en Noticias Telemundo Colorado nosotros le traemos esta importante información de un caso que ha dado mucho que decir. Por otra parte, cabe también recordar de que este juicio contra los paramédicos será en noviembre, continuará, y nosotros le mantendremos muy al tanto. Y continuamos con esta cobertura. El secretario de Estado de los Estados Unidos visitó hoy Israel para reiterar el apoyo a ese país luego del ataque terrorista propiciado a manos de Hamas. La respuesta de Israel ha sido contundente, con bombardeos constantes a la franja de Gaza, donde viven más de dos millones de personas. Antes de ir al siguiente reportaje, le advertimos que las imágenes en pantalla pueden ser bastante perturbadoras. Desde la ciudad capital, Randy Serrano nos tiene el reporte. Este jueves, una visita de alto perfil en Israel. Y en todo esto, en un comunicado, el gobernador de Colorado, Jared Polis, y el de Utah, Spencer Cox, publicaron un mensaje conjunto diciendo lo siguiente lo ve en pantalla. La horrible violencia contra el pueblo de Israel es desgarradora. Las imágenes que vemos y las historias que escuchamos son del tipo que nos hacen querer tener a nuestras familias más unidas. Estos ataques terroristas de Hamas son un mal imperdonable. Así finalizaron. Mientras tanto, 26 latinoamericanos permanecen desaparecidos tras ese ataque de Hamas a Israel. Así al menos lo han anunciado distintos gobiernos de la región, que aseguraron también que mantienen conversaciones con las autoridades israelíes y las palestinas para tratar de localizar a todos sus con nacionales. Hasta ahora están desaparecidos 15 argentinos, 3 mexicanos, 3 brasileños, 2 peruanos, 2 colombianos y 1 chilena.